De esta manera obtendrás seguidores rápido y gratis en Instagram. Hola mi gente, en el día de hoy les traigo esta fabulosa página donde podrás llenarte de seguidores en cuestiones de minutos en tu cuenta de Instagram sin necesidad de comprarle seguidores a nadie, sin necesidad de seguir a nadie y sin aplicaciones, simplemente colocando tu nombre de usuario de Instagram podrás contener seguidores en minutos. Lo primero que harás, como puedes ver, aquí estoy en la mejor de las mejores páginas para conseguir seguidores gratis. Pero antes de decirte cómo funciona esta página, suscríbete, activa la campanita de notificaciones así te mantendrás enterado cada vez que yo suba un nuevo video para tener seguidores y likes en cualquiera de tus redes sociales. Lo primero que vamos a hacer, obvio está, aquí es simple señores, simple y sencillo. Conseguirá 20 seguidores al instante en tu cuenta de Instagram en menos de 5 minutos así que eso no te demorará ni 5 minutos en conseguirlo. Simplemente coloca un correo electrónico. No es necesario que sea de Instagram, puede ser cualquier correo electrónico. Vamos a Instagram. Luego de copiar mi nombre de usuario de Instagram, colocamos aquí, le damos a aceptar los términos y condiciones y le damos confirmar 20 seguidores gratis. Vamos a esperar unos minutos. Como puedes ver, a mí me sale esto que está acá. Ya ha solicitado la prueba gratuita, puede solicitarlo una vez cada 30 días. O sea, que no me deja. ¿Por qué? Porque ya en este dispositivo ya me acabo de mandar seguidores. Ya he utilizado varias veces esta página. Pero a ustedes que son nuevos, página inmediatamente le mandarán los 20 seguidores. Ya he subido otras veces esta página en este canal. Pero para los que son nuevos, pueden intentarlo. Yo les voy a estar dejando el enlace de esta página en la descripción de este video, señores. Esta página funciona 100%. Los seguidores le llegan casi al instante. No me funciona a mí porque yo la he utilizado. Como puedes ver, aquí me dice, puedes solicitarlo una vez cada 30 días. Por esa razón, a mí no me funciona porque ya lo solicité. Pero a ustedes les va a funcionar inmediatamente. Y bueno, mi gente, eso era todo. Si tienen cualquier duda, déjenmelo saber aquí en los comentarios. Nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye.